¿Qué es la situación de los barrios de la capital? En primer lugar, los policías que viven en los barrios, la mayoría de los policías viven en los barrios porque no tienen con qué pagar para vivir en un lugar caro por lo que ganan. Entonces, cuando un policía vive en el barrio, ese policía tiene obligatoriamente que hacerse de la vista gorda con el tigeraje porque ese policía se va en la mañana a hacer su servicio y vuelve en la tarde. Me refiero a los policías que viven ahí en la tarde o al otro día y deja a su familita ahí indefensa. Entonces, cuando ve el tigeraje que se para en la esquina, que roba, que atraca, que vende drogas, no puede meterse con esa gente porque su familia está amenazada. Esos son los que viven ahí. Los que patrullan la zona, los encargados de patrullar la zona, normalmente se la buscan. No todos, pero una buena parte. Entonces, de eso se nutren. Una buena parte de esos policías salen en la mañana sin la dieta, sin nada y con lo que ganan, que normalmente lo dejan en su casa y salen a vivir de lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Lo mal hecho, porque todo el que está correcto dice, bueno, yo no tengo por qué dejarme macutear porque yo hago las cosas bien hechas. Pero aquel que hace las cosas extrañas, entonces comparte y le dice, mira, tranquilo ahí. Entonces, hay una especie de alianza que permite que los delincuentes y las pandillas operen. No es verdad, no es verdad que una unidad que le toca patrullar en un barrio no sabe quiénes son los que hacen qué cosas. Saben quién es el ladrón, saben quién es el que vende drogas, saben quién es el que atraca. Todos lo saben, pero lo sabe la gente del barrio y no lo va a saber la policía. entonces ustedes pueden estar seguros que cada bandita, cada delincuente que hay en el barrio la policía sabe quién es, cómo se llama, dónde opera pero ustedes saben, son socios son socios la gente del pueblo no se atreve, los que viven en los barrios a denunciar a los de la bandas ¿por qué? porque entonces la policía le dice bueno, fulano te calentó ¿y qué van a hacer los tipos de la banda? que le van a pegar candela a la casa está pasando en algunos barrios lo que ocurría con la mafia italiana en Nueva York en unos años atrás que ellos iban a un negocio y le decían mira, nosotros queremos proteger tu negocio y bueno, el dueño del negocio le decía no hombre, no, pero yo no necesito protección conmigo nadie se mete aquí, yo estoy tranquilo y le decían, ah, qué bien iban al otro día, le quemaban el negocio y entonces le decía ahora necesita protección entonces obligan a la gente a pagar para no ser agredidos eso está pasando en algunos barrios de la capital entonces como les decía he venido recibiendo información desde los guandules guachupita la ciénaga el 24 de abril gualei borojol toda esa parte alta de la capital y bueno la policía ha anunciado ayer miren ustedes la captura de una persona por lo menos dice la prensa que la policía apresó a un individuo que le llaman Gualán Félix de 20 años en la ribera del río Sama y continúa la búsqueda de los demás integrantes de la banda que dirige un individuo identificado como el bombo la cual tiene aterrorizados a los habitantes de guachupita la ciénaga los guandules entre otros sectores de la parte alta de la capital el coronel Contreras Ruiz el general Contreras Ruiz de la policía dijo que las bandas de delincuentes en los barrios de guachupita operan ahí en guachupita y otras zonas aledañas y han extendido su accionar hasta los oigan eso hasta los hasta los motoconchistas quienes denuncian que para poder trabajar tranquilos en las paradas tienen que pagar cuotas monetarias por supuesta protección eso lo dijo el coronel el general Rufino Contreras Ruiz y dijo que entre los integrantes de la de la banda ¿verdad? eh han identificado por ejemplo la banda del bombo los Bajaimama a un tal Bajaimama uno que le dicen Enrique uno que le dicen Randy y uno que le dicen Santiago todo eso son apodos nada más y Johan miren eso es un terror tan serio lo de las bandas en los barrios que nadie se atreve nadie se atreve miren en estos días en la ciénaga unos tipos cuatro individuos y se sabe hasta el nombre del cabecilla violaron a una señora anciana y la machacaron la dejaron malherida que hubo que llevarla a cirugía yo se la presenté a ustedes aquí entonces parece a lo mejor la señora se quejó dijo algo pero bajo ese terror no se puede vivir vamos a ponerle a la policía y al general Contreras Ruiz cuando llevaban al joven detenido 829 982 79 00 829 todo muy buenas tardes si con relación a tu pregunta por información precisa de nuestro señor director general de la provisión nacional mayor general Eduardo de mantener presencia policial permanente en estos sectores ya fue apresado otro miembro de la banda de bomba ese es el tal guay mencionado esta tarde fue apresado miembro de la policía de la preventiva en conjunto con la policía delincuente lo que puedo decir es una cosa no habrá lugar ni rincón en este país donde la policía no penetre detrás de los delincuentes siempre ha pegado la luz uno espera que realmente haya un empeño claro que la gente que vive ahí es gente muy pobre y el hecho de que sea gente pobre eso hace que la atención de las instituciones del estado sea mínima porque eso que dice la constitución de que todos somos iguales eso nada más es algo enunciativo pero no es verdad ojalá que la policía actúe un trabajo de inteligencia no tienen que hacer balaceras ni nada de eso identificar a esas personas que siempre se sabe quiénes son en el barrio se sabe todos quiénes son y darle un poquito de tranquilidad a la gente que vive allí vamos a una pausa breve y no se muevan que viene un tema que a mucha gente no le gusta chau no Gracias por ver el video.